En la gata No me digas que ya mataste a la gata No, todavía no Pero ella es en donde vive Por favor se lo suplico, se lo pido por lo que usted más quiera Por favor dígame quién es mi padre ¿Y si me dejas que yo se lo diga? Se lo diremos juntos ¿Cuándo, Fernando? Este viernes al terminar Laura